En resumen, noticieros Garza Limón, sin descanso. Bienvenidos a su espacio de noticias de Grupo Garza Limón, en resumen informativo. CEDESOE instalará tinacos comunitarios en 150 poblados que suben desabasto de agua, así lo expresó el secretario Jaime Fernández Zaracho. Urge la CNC, Azagar Paisagader, a regular el precio de la venta de ganado, de lo contrario los 400 pesos del subsidio por res se diluye, así lo expresó Rubén Escajeda. Elección interna del PRD en Durango resultó ser una verdadera farsa, antidemocrática. Se ejerció la violencia y reparto de despensas, así lo manifestó la Udena en Durango. El aspirante presidencial al Partido Acción Nacional, Ernesto Cordero, hizo un guiño a Marcelo Ebrard y aseguró que si el jefe de gobierno considera como opción apoyar al proyecto panista, sería bienvenido. El expresidente cubano Fidel Castro criticó hoy el papel genocida de la OTAN y la exhibición del cadáver del ex líder libio Muammar Gaddafi como un trofeo de guerra después de que fue asesinado por sus captores. La directriz del Club América informó a través de un comunicado que el jugador Ángel Reina ha quedado separado del club por tiempo indefinido debido a las fuertes declaraciones que realizó después de la derrota que sufrió este club en el Clásico contra el Guadalajara. Para el grupo Garza Limón informó Vinicio Ortiz. Ya estás enterado de lo más importante. Noticieros Garza Limón.